Mi amor, sabes a mi que me encantan, me encantan las cosas caras, me encantan los tipos con dinero, me gustan las carteras de marca, los zapatos de marca, carros lujosos, me encantan las vacaciones al otro lado del mundo, eso es lo que yo amo, y si tú puedes hacer eso por mí, así mismo te amaré a ti. Y antes era sencilla, ahora te acrecía, fui yo el que la más la acostumbré, cada vez que tenía sed, bajaba una de moe, solo le bajaba a rosé, y ahora me dice que le bajaba a huy quemar la goma como es, oh, a mi tú te acrecías, quiere que le donas la envía, y me la comas como novia mía. Tú dices, J. Kille, yo tengo una crecía y le pago los biles, la mando pa'l morga hasta miles, quería carro y la mudé pa' un dealer, perdí su contacto, y después me contacto pa' repetir el acto, antes teníamos un pasto y ahora está más dura pa' darle sasto, Que le de pensando que en mi jeva Me quiere hacer pegar como Eva Dice y le creo que no es como antes Que ahora está hecho, o sea que es nueva Explica tu guillo, explica tu humo Que esas pegas no te las consumo Con la gente te creces, yo te meto a besas y no lo presumo Siempre anda crecía y ahí me pide más Que le caiga atrás Viviendo champaña en el ya Siempre anda crecía y ahí me exige más Pero tú fue mi culpa porque en ti me gastó el bote Siempre anda crecía y ahí me pide más Que le caiga atrás Viviendo champaña en el ya Siempre anda crecía y ahí me exige más Pero tú fue mi culpa porque en ti me gastó el bote Ahora está volada Porque se hizo la narca y los senos Yo sé la que no Pero hace tiempo que nos conocemos Soteo las miradas raras Que a ti te la eché adentro y en la cara Mal canto ni cuando quiera Vuelve y se lo mete a Dayanara O a Jennifer Lopez Yo he visto más allá del escote Ahora no chinga si no es en BMW o en bote Pero tú fue mi culpa porque en ti me gastó el bote Yo fui el que mandó a hacerte la teta y ese culote La cama con ella yo fumo Llegamos a Netuno Ella se cree a veces pero sabe que soy el que la vacuna He dicho mil uno Que como ella no hay ninguno Te meto de día y de noche y viene a roncarle cada uno Siempre anda crecía y ahí me pide más Siempre anda crecía y ahí me pide más Siempre anda crecía y ahí me exige más Pero tú fue mi culpa porque en ti me gastó el bote Siempre anda crecía y ahí me pide más Que le caiga atrás Viviendo champaña en ella Siempre anda crecía y ahí me exige más Pero tú fue mi culpa porque en ti me gastó el bote Siempre anda crecía y ahí me pide más Sí, 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 sí. Almighty, Almighty Dímelo Vivi, La Promesa, Magnifico, Magnifico, The Beat Monster, Dímelo Flow, Rich Music, Denny D, yeah, yeah Tú dices J. Kille, yo tengo una gracia y le pago los piles, pero no fue mi culpa porque en ti me gasto el pote, jajaja Quería carro y la moda para un dealer, moda para un dealer, moda para un dealer Quería carro y la moda para un dealer, porque en ti me gasto el pote, jajaja Oh, a mi tu te crecías, oh, ahora no chinges si no es en VM o en bote, jajaja Ahora no chinges si no es en VM o en bote, jajaja